... Bueno, nos encontramos acá en el ex vertedero municipal. Vamos a charlar con el subsecretario de Medio Ambiente. Juan, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el espacio. Y bueno, acá estamos en una jornada de trabajo. Esta es la primer jornada de plantación que tiene este predio. Le recordamos a los vecinos. Esto es un predio que corresponde a un ex vertedero. Acá estaba el basurero a cielo abierto de Esconín de los Andes. Y bueno, hoy el municipio se encuentra en una situación de amparo judicial. Esto viene de muchísimos años atrás. Donde en ese amparo hay metas que cumplir. El municipio tiene metas que cumplir. Estamos avanzando en varias metas paralelamente. Y una de ellas es lo que estamos viendo acá. Que es una plantación piloto. Esto quiere decir que estamos plantando una gran variedad de árboles. Y un gran número, casi 80. Y lo que queremos es entender cómo crece el árbol. Las diferentes especies, árboles y arbustos, tanto nativos como exóticos. Y ver qué crecimiento tiene en este suelo. Eso nos da una información muy importante para una futura forestación a grande escala en este predio. Así que, bueno, es muy importante el evento de hoy. Bueno, estábamos viendo hace un ratito que ya, por ejemplo, tiene agua al sector. Va a estar regado. Va a haber cuidadores también, seguramente, ¿no? Es correcto. Estamos trabajando en una futura casilla de vigilancia. Hay que decir que hoy un problema que tenemos en este lugar es que muchos vecinos tienen la costumbre de seguir viniendo a tirar la basura. Muchas veces el vecino no sabe dónde tirar. Y, bueno, hay que aclarar que este lugar está habilitado solamente para residuos inartes. Esto quiere decir residuos de escombro de obra o de poda, ¿no? Residuo vegetal. De todo el resto de los residuos, el lugar es la nueva planta de tratamiento. Volviendo a tu pregunta también, hicimos un sistema de riego. Hay un pozo más o menos de 18 metros. Llenamos una cisterna y instalamos un riego por goteo. Esto nos permite hacer un riego muy eficiente en el uso del recurso hídrico. Y, bueno, va a beneficiar mucho el crecimiento y desarrollo de las plantas. Cuando decía y hacía hincapié de que no se debe tirar otra cosa que no sea rama, por ejemplo, o escombro, ¿en esa casilla, por ejemplo, está pensado hacer el trabajo que están haciendo arriba, por ejemplo, de que haya una persona que indique de que se tiene que tirar en el otro sector y también, digamos, que se pueda sacar de los diferentes camiones o camionetas esas cosas, por ejemplo, de la heladera, que sabemos que todavía se tiran en algunos casos, y tirarla a la planta. Totalmente, totalmente. Lo que estabas mencionando es muy importante, es la primera barrera de control que tenemos que lograr. Todavía es un poco difícil, pero tenemos que lograr un control exhaustivo de todo lo que entra acá. Justamente, el objetivo de todo esto es que esto sea un parque a futuro. Entonces, si seguimos tirando basura, es como volver a empezar todos los días y queremos definitivamente cortar la entrada de residuos. Y, bueno, de ahora en más, que en este predio ocurran estas cosas, ¿no? Vecinos, empleados municipales, todos trabajando para embellecer este espacio. Por un pulmón más verde en Cunindrosande. Sí, exactamente, que nos hace tanta falta, lugares de esparcimiento. Todavía es una etapa muy temprana para saber qué vamos a hacer en este predio, pero hay un montón de ideas, un montón de proyectos, de convenios. Todo esto es para los vecinos. La municipalidad tiene la responsabilidad en muchos de los casos, pero también la responsabilidad del vecino de que no traigan más cosas que no se deben y también, por ejemplo, empezar a, no sé, a hacer el compu en casa. Hay que cuidar el medio ambiente. Totalmente. Es el mensaje que podemos dejar. Totalmente. Gracias, gracias por dejarlo tan claro. Pero vivimos en uno de los lugares más lindos de la Argentina y, ¿por qué no del mundo? Tenemos que decirlo. No nos tenemos que cansar de decir lo lindo que es Junín. Tenemos un río de deshielo que pasa por el pueblo. Tenemos montañas, estepas, cerros, aire puro. Tenemos que caracterizarnos los juninenses por ser conscientes en todo, desde la generación del residuo, de separarlo. Tenemos una planta bastante ejemplar en la provincia. Tiene mucho que mejorar, pero es muy bueno el trabajo. Así que es muy importante lo que decís y invito a todos los vecinos que nos acompañan en esta gestión ambiental. Bueno, gracias. 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 Gracias.